A estas alturas ya sabes que para conectar con tu cliente ideal es esencial escribir pensando solo en él, solo en ella, porque eso de tratar de atraer a todo tipo de personas a la vez pues no funciona. Pero claro, ¿qué pasa cuando tienes que escribir los textos de tu página web y te diriges a más de un perfil de cliente? Esta pregunta aparece con frecuencia en nuestras formaciones en la escuela de copywriting y es natural que tú también te lo plantees que digas yo tengo tres tipos de clientes distintos, por ejemplo. En el vídeo de hoy voy a darte las tres opciones que debes valorar para entablar la conversación adecuada en tu página web aunque tengas dos o más audiencias. Hola, soy Maire Tomasena, copywriter y fundadora de la escuela de copywriting. Si estás aquí es porque tienes un cacao importante en la cabeza con este tema. Eres consciente de que necesitas conectar con tu cliente a través de las palabras y de que para eso necesitas que esa persona sienta que le escribes directamente a ella. El problema es que tienes varios tipos de cliente y ahí la cosa se complica porque tener varias audiencias condiciona la conversación. Y ya sabes que necesitas tener la conversación adecuada con cada público y cuando debes hablar con distintos perfiles de cliente, pues ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a escribir sin claridad. Empiezas a mezclar ideas, empiezas a perder el foco y a escribir generalidades que valgan para todo el mundo. Y esto no puede suceder. No puedes caer en el error de empezar a escribir vaguedades porque de algo puedes estar seguro. Así no serás capaz de conectar de verdad con nadie. Por eso es tan importante identificar a cada público y tratar a cada uno conforme al peso que tienen de cara a los objetivos del negocio. Todos seguro que no son igual de relevantes para que a fin de año salgan las cuentas. Con esta realidad sobre la mesa y para tu tranquilidad, vas a descubrir que tienes hasta tres opciones distintas para afrontar este reto y escribir unos textos que resulten persuasivos sin perder de vista a tus audiencias. Aunque antes de profundizar en estas opciones, el primer paso debe ser confirmar si de verdad tienes más de un público objetivo y si esas personas a las que buscas atraer y que puedes ayudar con tus productos o servicios necesitan un trato diferenciado o no. Y no tanto porque no tengas esas audiencias, sino por la importancia real de una y de otra para los objetivos que te hayas marcado con tu página web. Piénsalo fríamente. Y si tienes la seguridad de efectivamente no puedes relegar ninguna a un segundo plano, daremos el siguiente paso que es descubrir qué puntos tienen en común esas dos o tres audiencias vitales para ti. ¿Cómo hacerlo? Verás que la herramienta es lo más simple del mundo, es un diagrama de Venn. ¿Puede que te suene de tu época escolar? Solo necesitas bolígrafo y papel y hacer dos circunferencias que se unan en la parte central. El objetivo es encontrar esos puntos en común que comparten ambos perfiles y qué peso deben tener en la conversación. Ya ves que la metodología es sencilla, aunque para conseguir resultados más exactos hay que profundizar. Digamos que para hacer bien este ejercicio necesitas haber investigado previamente a tu cliente ideal, conocer sus necesidades y aterrizar todas estas ideas sin conjeturas. Por esa razón, antes de empezar con esta técnica, te recomiendo que hagas una lluvia de ideas para ordenar todos los intereses que tienes o que quieres tratar. Después es el momento de colocar todos esos intereses en su círculo correspondiente, de lo más genéricos a los más específicos. En la intersección es donde encontrarás lo que necesitas escribir para enganchar a los diferentes perfiles. Y si el análisis es bueno y concienzudo, conseguirás que unos y otros se enganchen y sigan leyendo esas otras páginas secundarias con mensajes más específicos que tendrás preparados para cada público por separado. Además, este ejercicio también te servirá para identificar las diferencias que existen entre audiencias y, por tanto, tener argumentos y motivos para pensar cómo organizar mejor tu sitio web. Con todo este análisis sobre la mesa y con las ideas claras, llega el momento de ponerse a escribir. Y tienes tres soluciones entre las que elegir. La primera, buscar un hilo conductor común y dirigirte a todos ellos, a todas estas audiencias a la vez, en base a esos puntos en común que has identificado. Y ojo, porque en muchas ocasiones este ejercicio nos revela que esas audiencias que en un principio parecían tan distintas, en realidad necesitan la misma solución y el mismo mensaje. Un ejemplo es mi propia web. En ella he buscado un interés común a copywriters y emprendedores, porque ambos públicos son importantes para mi negocio y ambos buscan conectar a través de la escritura y mejorar sus resultados gracias al copywriting. La segunda opción es dar preferencia a una audiencia por encima de la otra. En este caso, la conversación se centra en captar a una audiencia determinada que es la que tiene preferencia en tu modelo de negocio. Quiero que veas este ejemplo de Cabify, la empresa de transporte privado. Cabify tiene un tono propio que me encanta y lo dejan patente tanto en su web, en sus comunicaciones o incluso en el soporte físico dentro de su flota. Pero prestando atención a su página principal, puedes ver cómo resuelve este problema de tener más de una audiencia, en su caso conductores, empresas y pasajeros. Fíjate, el titular principal va dirigido a todos sus públicos y muestra su propuesta de valor. Dice, más seguridad, mayor calidad y una ciudad a tu alcance. Pero el subtítulo ya pone el foco en un solo tipo de audiencia. Conviértete en conductor y empieza a ganar dinero. ¿Y qué pasa con los usuarios? En ese caso, Cabify ha optado por hablar directamente a los conductores porque ha decidido que ese objetivo es capital para el negocio. Para el resto de públicos ha creado otras rutas a las que puedes acceder a través del menú o desde el momento en el que te registras. De esta forma, se garantiza una conversación adecuada con cada público, conductores, empresas y pasajeros. Los menús y las etiquetas son recursos fantásticos para que cada uno sepa qué ruta tiene que tomar en tu sitio web. Pero en este caso, el peso específico en la home lo lleva un solo tipo de perfil. Por último, la opción número 3 es ofrecer el mismo tratamiento a todos los públicos a los que te diriges. Ponte en situación e imagina que tienes dos audiencias con el mismo peso y es imposible decantarte por una. No tendría sentido eliminarles de la ecuación porque sería dejar fuera una parte importante de tu negocio. La diferencia respecto al caso de Cabify es que aquí no existe un objetivo primordial ni un público prioritario que, por así decirlo, incline la balanza hacia un solo lado. Aquí la opción es ofrecer experiencias distintas desde el primer momento. Es decir, darles el mismo valor a cada tipo de cliente y tratarlos por igual, sin distinción. ¿Cómo darles el mismo protagonismo en la página principal? Quiero que lo veas con este ejemplo. Es la página web de monetizados.com, la web de Javier Helices. Por si no lo conoces, Javi es un experto en afiliación y se dirige tanto a personas que quieren aprender las técnicas para ganar dinero a través de la afiliación como a empresas que buscan multiplicar sus ventas gracias al boca a boca digital. Por eso ha creado dos botones de llamada a la acción diferenciados para que cada cual elija su ruta y crear así una experiencia coherente e individualizada para cada público. Así que en la parte más caliente de su página busca captar la atención con un dato rotundo y un titular impactante. Y después dice, sitúate, ¿dónde estás ahora? Uno, quiero empezar a ganar dinero en internet. O dos, ya tengo un negocio y quiero multiplicar mis resultados. Al clicar en cada botón nos dirigen a una página específica donde continúa la conversación que le interesa a cada público. Como ves, existen distintas vías para dar la respuesta precisa a cada tipo de cliente. Tanto si tienes una, dos o más tipos de público objetivo, recuerda que el análisis previo es un paso indispensable para identificar si de verdad tienes dos o más audiencias, que muchas veces decimos, ah, pues no, no tengo, no quiero dar más peso a una que a otra. Teniendo esto claro, será más fácil decidir tu estrategia y tu mensaje. Así evitarás caer en el error de querer escribir para todo el mundo sin una estrategia. Piensa en los objetivos que tienes como negocio y en el peso que tiene para ti cada público. Esta es la teoría, pero sé que a la hora de pasar a la práctica es cuando te surgen dudas. Por eso te animo a que utilices el espacio de comentarios para consultar lo que necesites. También te animo a dejar un mensaje si este vídeo te ha resultado útil. Ya sabes que esto siempre nos ayuda muchísimo. Además, gracias como siempre por apoyar al canal dándole al like o compartiendo el contenido con otros profesionales que necesitan ayuda con los textos de su negocio. Y por último, si no estás suscrito, te animo a que lo hagas para ser el primero en enterarte de las nuevas publicaciones. Te espero en el próximo vídeo con más copywriting.